Me voy pa'l salto mi vida Pero no es a suicidar Y a que me tome en retrato Antesito de votar Entonces por qué razón Queda de querer condenarme Tiento de jabón Y a tu jabón voy a bañarme Qué risa me da Del que se suicida Dejando lo bello Que tiene la vida Con seguridad Que el que se termina De gallo no está Sino de gallina Con seguridad Que el que se termina De gallo no está Sino de gallina Los mil envías En Paz de Río Música ¡Vamos! Me voy pa' el salto, mi vida No te preocupes por mí Que si he de morir, mamita Será por quererte a ti Pero si algo me pasa No será en el tequindama Yo quiero morir en tu casa Y acostadito en tu casa ¡Vamos! ¿Qué risa me da? ¡Ja, ja, ja! Del que se suicida Dejando lo bello Que tiene la vida Con seguridad Que el que se termina De gallo no está Sino de gallina Con seguridad Que el que se termina De gallo no está Sino de gallina Sino de gallina Sino de gallina Sino de gallina